Cambia Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en ese mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Que si todo en todo Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia el más fino brillante De mano en mano su brillante Cambia el nido Cambia el pajarillo Cambia el sentido de un amante Cambia el rumbo al caminar Y así como todo cambia Y así como todo cambia Todo cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Y así como todo cambia todo cambia Cambia el pelaje, la fiera, cambia el cabello, el anciano Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Y así todo, todo cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo, de mi gente Lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Y así como cambio yo, en esa tierra lejana Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Y así todo, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Y así todo, todo cambia Cambia, 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 todo cambia